Sean bienvenidos en esta nueva ocasión, mi nombre es Edwin Medina de Master Cell Phone Service Primeramente les damos las gracias a Dios que es quien hace posible cada uno de mis videos Nada, sin mucho de que hablar, primero les invito a suscribirse por aquí abajo Activar la campanita para que te llegue cada video, cada semana que subo un video Y nada, empecemos este video, este video se trata de como descargarle las aplicaciones Ponerle el servicio de Android, ya que ustedes saben que es una tablet Amazon Que no trae el sistema de Google, que la Play Store no la trae Nada más trae que se registren en Amazon Y como pueden ver, yo les mostraré como instalar lo que es las aplicaciones Play Store Todo lo que tiene que ver con Google Si se quedan aquí podrán aprender a como bajar las aplicaciones de Play Store Para poder descargar una cuenta, pueden hacer una cuenta y agregarle una cuenta Como un teléfono Android, como una tablet Android Ya que esto es Android también, pero es Amazon Viene siendo como los Nokia Que los Nokia funcionan con una cuenta que no es la de Play Store Pero trataremos de convertir lo que es esta tablet que no tiene el sistema de Android De Play Store, trataremos de ponerle el sistema de Play Store ¿Cómo lo haremos? Quédense y verán Quiero aprovechar también para hacer un cordial saludo a todos esos fieles seguidores que tengo Cada día vamos creciendo, muchas gracias Quería comentarle también que me está pasando un pequeño problema Con la carta que Google hacen tiene que enviarme para verificar mi cuenta Y ya llevo dos meses y no la consigo Pero bueno, yo espero que ellos vean mi esfuerzo Y que puedan enviarme mi carta Ya que sin eso no puedo cobrar mi dinero Así como lo oyen No podré cobrar mi dinero sin esa carta Ya ustedes saben, ahí viene un código de 6 dígitos Que si no lo digito en mi cuenta de Accent No podré cobrar Así como lo oyen, tan penoso es Pero bueno, si alguien de ustedes tiene una información sobre este caso Le dejaré mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo Para ver si yo puedo solucionar este problema Bueno, sin hablar mucho de este tema Nos vamos a lo que vinimos Que es ponerle el sistema de Google Play A la tablet Amazon Fire 7 Como pueden ver Esta tablet son buenas 16 GB Lo primero que haremos Nos vamos a lo que es una conexión inalámbrica Nos conectamos a una red Wi-Fi Inalámbrica Como podemos ver, está conectado Nos vamos hacia afuera nuevamente Aquí nos vamos hacia el navegador Como pueden ver Navegador Silk Seleccionamos He seleccionado mal Seleccionamos el navegador Aquí Nos descargaremos Unas cuantas aplicaciones Aquí nos descargaremos Google Play Para este método Mi gente Necesitaremos Son como cinco aplicaciones Una de ellas está Google Play Que es la aplicación Que nos permitirá bajar otras aplicaciones También Usaremos los servicios de Google Play También necesitaremos Los marcos de los servicios de Google Play Que se les estaré dejando en la descripción Todo para que no tengan Que coger mucha lucha Mucho tormento Eso van a la descripción de mi video Por eso les pido Que cada vez que hago Un video Compartan Se suscriban Y le den un gran like Que eso me ayuda bastante Y nada mi gente Aquí nos vamos a descargar Google Play Las aplicaciones que necesitaremos Como les dije Se las dejaré En la descripción del video Yo las tengo descargadas Esto es Los marcos de los servicios de Google Como pueden ver Google Services Framework La segunda es La segunda es Los servicios de Google Play La tercera Perdón Esta segunda no se cual es Más adelante La verificaré Y aquí está Google Play Como pueden ver Primeramente Nos falta una Perdón Nos faltan dos aplicaciones Una es Switcher Maker Para poder agregar la cuenta Y otra es Administrador de cuentas de Google Vamos a proceder A descargarlas Descargamos Administrador de cuentas de Google De Google De Google A peca Vamos a ver Hasta lo escribí mal Pero bueno No me culpen Vamos a descargar Google Acu Manager Podemos Instalarnos Esta A ver si Nos permite Hacer El procedimiento Que queremos Nos vamos A descargar A peca A peca Esperamos Hasta que descargue La aplicación Como pueden ver Ya queda muy poco Ok Ya se ha instalado Aquí podemos Instalar Como pueden observar En el video Dice aplicación Instalada Pero No podemos abrir Ya que No nos da la opción De abrir Eso no importa Mi gente Ahora nos descargaremos Switcher Maker Ya que Esta aplicación Es esencial En nuestro En nuestro Método Que haremos La descargaremos Switcher Maker Esperamos Hasta que Ok Seleccionamos La primera Y descargamos Esperamos Hasta que descargue Es un poco Rápido Podemos ver Se ha instalado Correctamente Se ha Descargado Perdón Y nada Solo esperamos Hasta que Instale Le damos A instalar Ok Se ha instalado Correctamente Abrimos Esta la podemos Abrir Con mucha confianza Antes de abril Nos vamos Hacia atrás Y vamos A instalar Cada una De las aplicaciones Que hemos Descargado Que Administrador De cuentas De Google La instalaremos También Instalaremos Marcos De los servicios De Google Tienen que Hacerlo Asimismo Como lo estoy Haciendo Para que pueda Funcionar El método Ok Este nos sirve Este paquete Vamos a eliminarlo Entonces Instalaremos Nuevamente Lo que Es los servicios De Google Play Ya yo lo ten Instalado Pero para mostrarle Mejor Esperamos Hasta que Instale Dura Unos segundos Pero No importa Esperamos Ya una vez Instalado Nada Nos vamos A instalar Google Play Que Para culminar Y luego Nos vamos A entrar A Lo que Es Switcher Maker Para poder Agregar La cuenta Una cuenta Vigente Ya que No nos da La opción Para crear Una O creo Que si Vamos A verificar La hora Ingresaremos La cuenta Por aquí Por lo que Es Switcher Maker Tengan En cuenta Eso Nos vamos A donde Dicen Administrador De cuentas De Google Vamos a ver Si nos da La opción Si no La instalaremos La agregaremos Por otro Otro lado Vamos a ver Si nos da La opción Ok La opción Me la está Negando Pero Nada No se No se Mortifiquen Que ahora Vamos a entrar A lo que Es Ok Como pueden Observar Ya la Play Store Está instalada Ahora le vamos A dar Iniciar Sección Le damos A iniciar Sección Le vamos A agregar Una cuenta Vamos A acceder En una cuenta De Google Que ya Este funcionando Aquí yo Pondré La mía Ahora Colocaré La contraseña Para poder Observar A ver Que pasa Como pueden ver Ahora Pondré La contraseña Esperamos Unos segundos Hasta que Inicie A lo que Es Al dispositivo Que ya Se enlace Con todo Para poder Ejecutar Lo que es La Play Store Esperamos Unos minutos O unos segundos No se bien Que tiempo Tomará Por aquí estoy Nuevamente Esta es la aplicación De Google Adcom Manager Esos son los Administradores de cuentas De Google Ya que No me ha funcionado Todo lo que Lo que Lo que he instalado No me han funcionado Bueno Vamos a probar Con esta vez A ver Esperamos Hasta que descargue Y como pueden observar Amigos de YouTube Finalmente Hemos culminado La aplicación Todas las aplicaciones Para poder hacer Este método Se la dejaré En la descripción De mi video Como se lo he dicho Anteriormente Miren Aquí está La Play Store La Quick Show Maker No la utilizaremos Esa no la descargue Ya yo he iniciado Sección y todo Y como pueden ver Entramos a Play Store Miren que la misma tabla Y todo Como pueden observar Aquí podemos ver Que estamos en la Play Store Si le damos a descargar Facebook Vamos a poner un ejemplo Le damos a instalar Facebook Automáticamente Automáticamente Tiene que instalar Esperamos hasta que instale Para que puedan observar Que el video si funcionó Y como pueden ver amigos Funciona perfectamente Yo cancelaré la descarga Perdón Pero aquí Podemos ver Que ya yo he descargado También YouTube Y me funciona perfectamente Este triangulito Que le va a salir por aquí No importa Esto funcionará De todos modos Esto es Una alerta Pero no se preocupen Y nada amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Si les ha gustado Mi contenido Suscríbanse Primeramente Compartan Suscríbanse Y denle like Y activen la campanita Para que te lleguen Los videos que subo Cada día Y cada semana Perdón Y nada Hasta la próxima Se me cuidan Y los quiero un montón